A continuación, las recetas de Viachi. Presentamos, las recetas de Viachi. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, me están hablando de tonterías aquí y uno tiene que pararle bola encima solo porque son compañeros de trabajo y hay que vivir la fiesta en paz, ¿no? Definitivamente, ¿sí o no? Ese Cristian es peleón, solo habla y habla y habla y todo lo que dice es para pelear. Mentira, no emite el sonido, no le conozco la voz a Cristian, por eso es que me tomo, lo molesto mucho. Y me ala, ala, y dame mi café. A ver, buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Estudié la semana pasada, estuve escuchando en el programa de Mujer. La verdad es que es súper interesante porque uno se empapa de todas las cosas. El exceso de café produce colon irritable y puede, para la gastritis es malo, pero el exceso, todo exceso es malo. Todo, todo con mesura es bueno, ¿sí o no? Hasta la copita de vino, su, todo, 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 todo. Igual, vamos a dejar aquí mi cafecito porque está muy caliente, como que quieren que me queme la lengüita. Vamos a preparar hoy día una sopa para la señora vegetariana que me llamó puede servir porque es una sopa que solo lleva vegetales. En todo caso, es una sopa, una sopa de granos, ¿no? Una sopa muy rica, una sopa levantamuertos. Hablando del vinito, si usted se toma dos o tres vinitos y al día siguiente amándese con la cabeza que le da vuelta, esta sopa es levantamuertos. Este es un plato único para mí, siempre lo preparo y estoy yo a régimen, es decir, a dieta, y yo tengo todo aquí. Tengo el maní, que es una, súper bueno. Inclusive, la grasa del maní es una grasa excelente. Tenemos el choclo y un grano maravilloso, el frejol que ni se diga, ¿no? Es una receta riquísima que se las voy a hacer, por supuesto, con mucho cariño. Ustedes recuerden que nos pueden llamar, darnos sus sugerencias, pedirnos una receta al 602-3674 o escribirnos a nuestro correo electrónico recetasdeviachi.telerama.es También me pueden seguir en mi cuenta Instagram, arroba viachi marquez, o ver todas mis recetas en www.viachi.com.es www.viachi.com.es Déjenme decirles que ustedes pueden ingresar su correo en mi página y les van a llegar recetas increíbles. Ahora sí, voy a poner, bueno, vamos a ver primero la claqueta de los ingredientes de esta sopita levantamuertos, como le llamo yo. Sopa de fréjol tierno con choclo y maní 2 tazas de fréjol tierno 2 tazas de choclo desgranado 1 verde pequeño 1 taza de zanahoria cortada en cuadritos 4 cucharadas de pasta de maní 1 taza de leche descremada 3 huevos duros 1 taza y media de cebolla picada 1 taza de pimiento picado 1 cucharada de ajo molido 1 cucharadita de comino 1 cucharada de cilantro picado 1 cucharada de margarina Sal y pimienta al gusto Todos los ingredientes están dados, estos ingredientes deliciosos para preparar esta receta maravillosa. Vamos a poner rápidamente, el fréjol tierno se cocina más rápido que los fréjoles secos, obviamente. No se remoja el fréjol tierno si usted quiere, pero no se remoja el fréjol tierno. En 20 minutos de programa que tengamos vamos a poderlo cocinar al igual que el choclo, ¿verdad? Vamos a poner, si no tenemos fréjol tierno, dejamos remojando cualquier tipo de fréjol desde la noche anterior, ¿verdad? Puede hacerlo con un panamito del blanquito, puede hacerlo con un fréjol frutilla, puede hacerlo con un fréjol negro. A mí me encanta el fréjol negro, me parece que tiene muchísimo sabor. En todo caso, los fréjoles tienen que siempre estar con un buen refrito, ¿sí? Como para la menestra y todo, pero un buen refrito para que queden deliciosos. Nosotros vamos a hacer un refritito también, por acá. Vinemos a poner un poquito de margarina. Y vamos a recibir una llamadita. Hola. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes, Fiat. Hola. ¡Qué linda voz! Gracias, Fiat. ¿Tienes voz de niña chiquita? Muy linda voz. ¿Ah? ¿En serio? ¿Cuántos años tienes? Si puedo saber. Tengo 20. ¿Tienes 20? Sí, pero sí me han dicho que tengo una voz de niñita. ¿20 de qué? 20 años. 20 años. Te estoy molestando, ¿20 de qué te digo? No, si sabes qué, es estar chiquita, ¿no? Bueno, mis hijos son mayores que tú. Es que me gusta la cocina, Vianchi, y yo todos los días no me pierdo su programa. ¡Ay, qué chévere! ¿Cómo te llamas? Me llamo Janet. Janet. ¿Y de dónde me llamas? De Guayaquil. De la ciudad de Guayaquil. De Janet, de ella coqueta y todo con la voz de niña. Ha de ser bien levantona esa Janet, ¿no? No, soy tranquilita. ¡Ah! Así dicen. Vianchi, me gustaría esto, por favor, es que me gustan los dulces y me gustaría aprender mucho a hacer el dulce de cuatro leches. Ah, el cuatro leches. Ajá. El tres leches más una, digamos. Sí, más o menos. Es que es más o menos lo mismo, así sabes. Cuando te dicen cuatro leches es como que te quieren sorprender, pero es lo mismo. Es que, es porque, es porque he visto que el cuatro leches tiene manjar. Ah, pero ese es de manjar. De Janet, así, cuatro leches de manjar y al lado me ponen un arroz con huevo frito. Ya digo, y lo he dicho siempre, me voy con el arroz con huevo frito. Gracias a Dios. ¿Sí o no, Janet? Sí. Porque las que queremos bajar los rollitos, uy, tenemos que no dejar de comer jamás dulce. Yo tengo la suerte de ser delgada, como, como y no engordo. Ay, sabes que ya te odio. Tírenle el teléfono. No, Biachi, pero sí. Tírenle el teléfono, yo odio a las flacas. Yo quiero, Biachi, yo no sé. Odio a las flacas porque... Sí, es que me gusta mucho la cocina, entonces me gustaría aprender muchas cosas y me gusta. Y ahorita también se ve delicioso lo que está preparando. Gracias, Janetita. No digo que odio a las flacas, no. Odio a las que comen y no engordan. Ay. Pero, entonces... No sé por qué sea más grande. ¿Qué cosa? Cuando sea más grande quizás ahí engorde más. Cuando sea más grande. No venga con eso, que sí. Cuando ya crezca va a ser peor. Llamé, aquí la productora dice que también te odia. Ah, no, nosotros odiamos a Yamel porque Yamel come mucho y es flaca, ¿no? Mentira. No es odio, es envidia. Así somos a veces envidiosas. Janet, que Dios te bendiga, te quiero mucho. Un beso grande. Y te voy a hacer el cuatro y el miles de leches de manjar para ti. ¿Oíste? Muchas gracias, Biachi. Muchas gracias. Qué linda voz. Qué bueno haber conversado contigo, Janet. Y aquí en este refritito que estoy haciendo la cebolla vamos a poner el pimiento. Que yo por conversar con Janet casi se me quema la cebolla. Oye, gordo. Cristian. Aquí le digo a Cristian. Que donde Cristian no me dice que se me está quemando, no come, ¿oíste? Porque yo a veces por ponerme a conversar se me empieza a quemar y no me doy cuenta. Pero Cristian sí, no me dice nada. Y se está quemando y Cristian así, ¿eh? ¿Era que me chiflé? Me dijo, se quema. Entonces ahí yo me pongo pilas. Bueno, vamos a poner ahí. Sazonar. Estos platos que llevan verde. Me encantan a mí como condimentos. El ajo. El comino. Y no crea que le estoy poniendo mucho. Después quizás le ponga hasta un poquito más. Voy a probar. Sal. Siempre. Ya huele, ya huele, ya huele. Sal. Pimienta. Aquí está. Pimienta negra. Siempre, como yo digo, es mejor. La pimienta negra es recién molida porque conserva más su aroma, digamos. Su picorcito está como más aniñado. Rico, rico, rico la pimienta recién molida, ¿no? Si no tenemos uno como eso, entonces nosotros podemos coger con una fundita plástica, ponemos unas pelotitas de pimienta, unos granitos de pimienta, lo ponemos en una funda y le ponemos en un trapo. Y ahí con la piedra le damos hasta que se nos haga polvito y eso nos sirve para cocinar. Miren, nosotros, yo tengo aquí mi cilantro, el cual voy a picar, ¿ya? Pero este de aquí no lo voy a desechar, se lo voy a echar aquí al caldito para que coja sabor. Está lavadito por si acaso. Y luego yo voy a retirar los tallos, que es fácil retirarlos. Me olvido de amarrarlos, por supuesto. Ay, viachi, viachi, soy terrible yo. Aquí pusimos un poquito de agüita, ¿sí vieron? Cuando empiece a pegarse, es riquísimo, es importante cuando ustedes vayan a preparar un plato y quieren un buen refrito, dejen como se les empiece a pegar. Y así se les empieza a pegar, entonces usted coge un poquito del caldito y lo afloja ahí, ¿verdad? Lo pegadito y lo vamos a seguir cocinando. Este refrito casi que se va a deshacer. Y por acá vamos a poner nosotros en la licuadora el verde, que va a espesar mi sopa. Qué manchona, como cojillo todo el verde. Lo podemos hacer rallado, pero nos quedan como pedacitos de verde, entonces así licuadito. Igual nos quedan pintitas de verde. Vamos a poner esto a un ladito. Tenga mucho cuidado con el verde. Yo creo que todas las señoras saben que el verde, por eso cuando se cocina un poco feo color, por eso siempre se utiliza un poquito de achote, ¿verdad? Vamos a agregarle agua o caldito también le podemos poner. Yo tengo agüita aquí, le vamos a poner agüita y la tapa. Cuidado con el refrito, se me quema. Vamos a ver aquí. Bueno, el refritito ya está. Vamos a apagarlo. Ya. Ahí está. Expriman la sartén en la olla para que salga todo el refritito. Por acá vamos a licuar el verde. Bueno, entonces como decía, se ponía un poquito de achote, ¿no? Por el color. Yo también tengo un poquito de achote, le podemos poner un poquito de achote. Déjenme ver que está medio trabada la licuadora, porque seguramente hay un pedacito de verde ahí. Y en estos casos no hay que darle y darle a la licuadora, porque cualquier licuadora que sea, por buena que sea esta, se nos puede dañar cuando se forza mucho la máquina, ¿verdad? Ahí ven. Ahí está, perfecto. Vámonos a la pausita y volvemos enseguida. Y nos vamos con las recetas de día chido. Eso es. Ustedes saben que hay voces radiales. Yo no sé si a usted les ha pasado que se ha topado en la calle con alguien y de repente les hablo así, que ni se cuenta. Esas son voces especiales que existen para el radio, que yo les llamo voz radiales. No sé si tenga algún nombre en general. Yo, por ejemplo, voz radial no tengo. Yo soy un poquito de voz más de hombre, una voz ronca. Pero, de todas maneras, no es una voz muy común, ¿verdad? Entonces eso es importante. Pero también cuando yo llamo, por ejemplo, a pedir a domicilio cualquier cosa, digo, buenas tardes, señor. Quisiera hacer un pedido, dígame, caballero. Todo es caballero o señor. Creen que yo soy hombre por teléfono, ¿verdad? Pero no en vivo, por teléfono. Entonces yo antes empecé a decir, no, señora. Entonces ya no le digo nada. Y le digo, ¿cómo se llama Beatriz Márquez de la Plata? A ver si, a decir, este señor es loca porque está diciendo un nombre de una mujer. Vamos a poner el maní aquí. El maní, digo, el verde. El verde ralladito. Y ahí eso que hierva y hierva y hierva. ¿Verdad? Lo vamos a dejar ahí un ratito. Ahora sí, podemos ponerle un caldito, podemos ponerle un rancherito. Quedaría delicioso con rancherito. Y no hay que decirles que esa rancherolla de presión ya llegó, ya está con nosotros. Nosotros debemos de juntar 50 sobres de cualquier producto de ranchero, más 15 dólares y canjea directamente, sin rifas ni sorteos, tu rancherolla de presión de 4 litros en cualquier servientrega a nivel nacional. Échale, échale, échale ranchero a todos sus familias. El de costillita queda divino en esta sopa. Tenemos una llamadita y vamos mientras... ¿Vamos a recibir la llamadita? Hola. Hola, ¿cómo le va? Hola, Biachi. ¿Cómo está? Por fin me entra la llamada. Por fin te entra la llamada. ¿Cómo se llama usted? Lorena de la Alborada. Lorena de la Alborada, Lorena. Oiga, se ve riquísimo lo que está haciendo. Qué rico, ¿no? Sí. ¿Sabe qué? Una sopa levanta muertos. Si quieres que te diga una cosa, los ingredientes que lleva, si bien es cierto, no es que es dietética, pero no es muy calórica. Entonces, si nosotros nos tomamos un plato de sopa, tenemos ya todos los nutritivos necesarios, ¿verdad? Es económico y nos va a llenar, porque lo que tiene maní llena, ¿verdad? No, pero se ve riquísima, riquísima. Oye, te juro que es deliciosa. Es deliciosa, deliciosa, deliciosa. ¿Cómo será, Lorena, que mi hermano, mi hermano el más chiquito, él le encanta este tipo de sopas que yo hago. A veces le pongo pasas, déjame decirte, y queda divino. Y cuando hacen esta sopa en mi casa, ya guardan una tarrina y llaman a mi hermano. Y mi hermano antes de irse a la casa, después del trabajo, pasa por mi casa recogiendo su tarrinita con la sopa. Porque dice que es una delicia. Cuando la haga, le voy a mandar un poco, para que la pruebe y me dé el visto bueno. ¿Me mandas? Le mando. ¿Pero me tendré que persinar primero para probarla o no? No. ¿No? Qué mala. Qué mala. No, ¿cómo vas a creer? Por supuesto que me la como. Ay, no sabes que no... Oigan, Chiquero, que me ayude con algo. Ajá. Mira, que la próxima semana, el cumpleaños es de aquí de mi hermanita. Ya, chiquita. Y queremos hacer un risotto. Ajá. Pero no sabemos cómo hacer el risotto. Entonces quiero que me ayude con una receta. Pero es algo fácil. Un risotto. Ya, pues. Vamos a hacer un risotto la próxima semana. Algo fácil, rico, así como siempre prepara. Perfecto. Vamos a hacer un risotto. Lo que sí estaba viendo ahora, bueno, si vas a hacer para muchas personas, está bien. Fui a ver el arroz para risotto. Hay una variedad de arroz para risotto que se llama arborio. ¿Verdad? El arborio es un grano especial para risotto que es más gordito, menos puntiagudo que el arroz común y corriente, ¿no? Y el risotto tiene de diferente que un arroz común, es su forma de cocción. Entonces, no me peguen los italianos, ni las señoras grandes cocineras, ni nada de eso. A veces yo digo, yo hago un risotto con un arroz común y corriente o un arroz precocinado y yo hago risotto y queda igual de rico. Porque lo más importante también, importantísima la calidad del arroz, sí. Pero también, como la textura del risotto y la cocción del risotto, también se puede lograr con el otro arroz. No queda igual, pero queda igual rico. Entonces, es un consejo para los que estamos chiros, ¿verdad? Y no podemos comprar el arroz para el risotto. ¿Cómo me dijo que se llamaba, Lorena? Lorena. Lorenita, es que yo tengo la cabeza, pero ya... Imagínense, de aquí a un año me botan de aquí. Porque dicen que ya no me acuerdo de nada. Pero bueno, ¿sabes qué? Cuando a uno le gusta algo siempre se acuerda de esas cosas, Lorena. Y siempre me acuerdo de las recetas porque es algo que me gusta. Yo deduzco, ¿verdad? Claro, ahí también se puede mezclar y poner ingenio mientras va cocinando. Ingenio, así es. Bueno, Lorenita, te voy a engreir, te voy a complacer. Vamos a hacer un risotto la próxima semana. Espero que... Ojalá me quede rico. Ojalá te quede rico. ¿Me dice que me vas a mandar la sopa? Yo le mando. ¿Me avisas cuándo? Para venirme pegando una rasadita, ¿ya? Mentira, mentira. Muchas gracias. Gracias por llamar, Lorenita. Te quiero mucho. Oye, papá, me la revisa. Ya, pues vaya a la garita al canal y ahí se la da. Ya, perfecto. Muchas gracias. Eso es todo. Cuídate, te mando un besito grande. Vamos a licuar aquí. La zanahora me olvidé de ponerla. Voy, Cristian. Culpa de Cristian, ¿sí ven? No me hizo acuerdo. Miren ustedes la textura de la sopa ya. ¿Sí ven? Aquí. Uy, ya regué, ya ven. Se pega un poquito esto por el verde. ¿Sí ven? La textura de la sopita. Y de ahí viene el color. Vamos a poner el huevito. Estamos viendo los ingredientes nuevamente en sus pantallas. Y estos son los últimos ingredientes que yo voy a agregar. Uy, la leche me falta. Con el maní. Y los últimos ingredientes que yo voy a agregar es el cilantro con el huevito, ¿no? El maní con la leche lo voy a agregar al final. Si no queremos ponerle leche, no es necesario ponerle leche. Como les dije al inicio, le podemos dar un poquito de color con achote, pero sí no es necesario, ¿no? En mi casa no lo hago así nada más. Eso lo sacamos ahora, ahora. Tenemos que probar. Aquí lo que hace falta, ya probé el ferejol y el choclo. Estaban a un sillón, ¿no? De estar, porque eso se come bien cocinado. No, al contrario, la zanahoria. Si la zanahoria está un poquito cruda, pues no nos va a molestar. Eso se come crudo cocinado. Pero un choclo crudo sí es bien feo, déjenme decirle eso. Sí, no se puede comer crudo. Voy a picar mi huevito. Y luego aquí al lado de la hierbita, no importa. Porque como lo voy a echar junto a la sopa. Aquí está. Esto se llama cocinar limpio. Porque si usted coge otra cosa para picar el huevito, bueno. El otro huevo. ¿Sabe que eran tres huevos, no? Y ponen a cocinar los huevos en mi casa. Y nada, porque voy a pelar el tercer huevo y ya no estaba. En un ratito. Es que yo tengo, pero son unos, pero... Como yo digo, unos... ¡Terror! El terror de las refrigeradoras en mi casa. Son mis hijos. Ahí vamos. Y esto vamos a agregarlo. Ya cuando me quiera ir a la pausita, ahí lo voy a mandar para darle un chancecito más. Es al verde que se cocine. Porque lo que se demora en cocinar es el verde. Esta sopa también la podemos preparar con carne. Si nosotros tenemos, por decirles, un pedacito de carne fileteada que teníamos, que íbamos a hacer carne frita y no se la comieron, échesela. Si tiene pollito, écheselo. Huesito de carne, también, écheselo. Esta sopa, en sí, si ustedes no ven, la grasa que va a tener de la leche y del maní. Miren que ustedes utilicen una cucharadita de margarina nada más para hacer el refrito y luego agreguen todos los ingredientes. ¿A qué quiero llegar? Que quiero decirles es que este tipo de sopas usted lo puede tomar cuando esté a régimen. Cuando quiera bajar de peso, están ingiriendo todos los nutrientes necesarios que necesitan una comida. Y obviamente está comiendo sano y rico y se va a llenar. Ahora sí, mi manícito licuado con la lechecita. Ahí está. Y el maní, al igual que el verde, también espesa. Todas las preparaciones. Ahí. Esto está, como dicen por ahí, pepa. Ya, lo último que me falta agregarle es el huevito y el cilantro, que lo ponemos al fin. Otra cosa, ¿sabe qué? Un día lo voy a hacer esta sopa. Bueno, no con esto. O sea, usted lo puede poner ahí si tiene verdurita, leche de verdurita, vainita, lo que usted tenga le puede agregar, ¿no? Tenemos otra llamadita. Y vamos a atenderla porque esto ya está a un sillón no de estar. Tenemos que tener cuidado nada más. Y aquí voy a recibir hola. Hola, Viachi, con Anita. ¿Con quién? Anita. Hola, Anita. ¿Cómo estás, Anita? Bien, Viachi, encantada viendo la sopa que estás haciendo. ¿Le gusta? Sí, me encantan las sopas, muy rica. Ah, usted es colombiana, ¿verdad? Sí, sí, soy colombiana, pero vivo aquí en Cuenca. Ah, vive en Cuenca, qué bueno. Qué bueno, me dijeron que Cuenca está rico el clima ahorita. Sí, está delicioso, está haciendo sol, ya no está lloviendo, está perfecto el clima. Mmm, me alegro mucho, Anita. ¿A usted qué? ¿Usted es dulcera o es salada? Es decir, ¿le gusta el plato? Soy dulcera, pero en esta ocasión te quiero pedir algo muy especial. A ver. Pues, bueno, yo soy colombiana y no sé hacer la fanesca, me gustaría que me enseñes a prepararla. Ah, fanesca, no vamos a esperar a marzo, sino que vamos a hacértela antes. Ah, lo vas a hacer antes mucho mejor, así la aprendo a hacer con tiempo. Claro, yo sí creo eso, que uno tiene que aprender a hacer las cosas con tiempo. La fanesca es un plato muy rico y me gustan mucho los platos colombianos también, ¿verdad? ¿Cómo le dicen ustedes al arroz con menestra? Ya lo enseño yo entonces. ¿El arroz con menestra ya? O sea, ¿arroz con frijoles comen? Sí. Sí, arroz con frijoles. Bueno, la bandeja paisa tiene arroz, frijoles, chorizo, chicharrón. De pronto te refieres a esa. Ajá, a la bandeja paisa. Un día esto se la enseñó a preparar entonces. ¿Cuándo hacemos una? Allá, pues tú a tú. Vienes acá, cuando estés aquí en Olliquí, le hacemos la bandeja paisa. Ya, listo. Trato hecho entonces. Trato hecho. Mira, aquí la voy a esperar entonces para hacer una bandeja paisa. Y si usted tiene un plato que quiera hacer, pues usted me escribe a mi Instagram, por ejemplo, a RobaBiachimárquez o a mi correo del canal y me dice que quiere cocinar conmigo y viene acá al canal y hacemos su receta, no la mía. Porque cuando usted venga, usted va a cocinar y yo voy a conversar con usted. ¿Ya? Eso sí es definitivo, ¿no? Aquí. Entonces ya sabe, me escribe. Y viene a cocinar. Listo de aquí. Ay, ya me he despedido de ti. Ya. Beso grande para ti. Bienvenida, qué lindo que estés en Cuenca y que te guste vivir aquí en Ecuador, ¿no? Vamos a hacer una bandejita paisa, vamos a importárnosla desde Cuenca a Caguayaquil para que nos haga la bandejita paisa o si no se las hago yo. Vamos a una pausita y te volvemos. Que la hice yo, pero me quedó re chupete. Me quedó deliciosa. Y déjenme decir que la cebolla siempre va a ser clave en cualquier receta. Y las sopas no son la excepción. Agrégale este ingrediente simplemente con ajo y verá que sus sopas quedarán deliciosas. Si desea tener una sopa espesa, puede agregarle una papita o el verde como vio y logrará una mejor consistencia. El universalmente, lo más utilizado, déjenme decir, es la sal. En segundo lugar, escuchen bien, el ajo. Y en tercer lugar, la... ¡Contestó Cristian! Es que como Cristian no habla. Yo le dije a ver Cristian, está que se muere de ganas de tomar sopa. Entonces él le dije, Cristian, o me cantas una canción, o me dices un poema, o me hablas un minuto seguido para darte un plato de sopa. Y sí va a hablar, ¿no? Y si no, que como no habla. Y yo le decía, y el tercero es... Y Cristian despacito, la cebolla, la cebolla. ¿Qué? La cebolla. Sí. La cebolla. La verdad es que nosotros, nuestra cocina ecuatoriana es una cocina, es una gastronomía espectacular. Tenemos platos que se sobresalen y diferentes. Y esta combinación del maní con el verde, como siempre le he dicho, y el refrito, es deliciosa porque de ahí nacen platos fantásticos, ¿no? Esa combinación no existe en otra parte del mundo. Por eso es que yo siempre digo que nuestra gastronomía es sumamente especial. Si hablamos de Latinoamérica, yo creo que, con disculpas de mi amiga Lorena, no, mi amiga de Colombia, es Anita, es la peruana y la ecuatoriana. Esa es mi manera de pensar. Porque en Argentina, si bien es cierto, hay muchas escuelas y todo, hay mucha influencia europea. Los argentinos son más parrilleros. Pero las pastas y las pizzas, todo eso es por influencia europea y no por ser un plato autóctono de ese país. En todo caso, es rica en todas partes, en Chile, en todos lados, ¿no? Sino que estoy diciendo, para mí, mi manera de pensar. No todos pensamos iguales, ¿no? Voy a decirles que si usted se ha perdido este programa delicioso y quiere levantarse usted y levantar a toda su casa, pues hágales esta sopita que le quede económica, es rendidora y es lo máximo. Si se la perdió, www.telegrama.es En la sección recetas de Viachi, ahí usted encontrará este y todos los programas de las recetas de Viachi. También nos puede escribir a nuestro correo electrónico arroba telegrama.es O también seguirme en Instagram, arroba Viachi Márquez o todas mis recetas en www.viachi.com.es El lunes te tomo la lección de todas mis redes, ¿oíste? Cristian, me encanta eso metido. Ahí lo tengo torturado todos los días bien y se me quiere esconder. Yo no sé por qué. En todo caso, me tengo que ir. Les deseo que tengan una semana maravillosa. Como dice el Papa, recen por mí. A veces todo el mundo necesita. Hay personas que de hecho lo hacen y me dicen, me escriben y me dicen, Viachi, yo pienso mucho en usted y rezo por usted. Muchas gracias. Qué lindo, eso me alegra muchísimo. Me voy a ir, como siempre, con un beso grande, un abrazo inmenso y un diluvio de bendiciones. Hasta mañana. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. De tu boquita, una mordidita.